Hola amigos, soy Juan Virgen, ahorita acabamos de jugar contra Brasil, caímos en tres sets y pues ya estamos esperando al siguiente rival entre España y el otro equipo de Brasil para el día de mañana. Gracias por todo el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues nada, ojalá nos sigan apoyando el público y gracias por tomarnos en cuenta todos. ¿Cómo tomaste las canas? Pues todavía no nos vamos en nada, pero estamos muy felices, muy contentos porque tenemos aproximadamente dos semanas, ¿verdad? Y la verdad, nunca me he venido yo y me encantan. Y me gusta mucho como lo que hicieron aquí, como adaptar toda la cancha. Y me gusta mucho como lo que hicieron aquí, como que es más seguro. ¿Es que trabajar, Adrián, sobre todo para estar en cuenta? Porque bueno, las potencias y los brazos de España. Nada, pues más que nada, la defensiva, yo creo, bajo la defensa atrás. Esto sí más que eso nos vaya un poquito más, pero por lo que no hay que hemos trabajado tanto juntas. Entonces, eso... Sí, de los malos, pues, para seguir estudiando para seguir trabajando y descargarnos. ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!